El gobierno elaborará un plan de contingencia para mitigar los efectos de la crisis de agua que afecta al país. Cornelia Mote está en directo desde el Palacio Nacional y nos cuenta que el presidente Danilo Medina se reunió con los miembros de ese sector, quienes explicaron al mandatario esta situación. Adelante, Cornelia. Muchísimas gracias, buenas tardes. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que es preocupante la crisis de agua que afecta al país, por lo que el presidente Danilo Medina ordenó la creación de un plan de contingencia para mitigar sus efectos. En este momento es crítica. Las cuencas hídricas están en su nivel más bajo, igual que las presas. Entonces, quedaron de cada uno, aparte del informe que le dieron, de traerle soluciones a corto plazo que podemos hacer. Peralta dijo además que por el momento la reserva de agua con la que cuenta el país se le dará prioridad al consumo humano. Una situación de sequía o de poca lluvia en los próximos meses y tenemos que cuidar la poca agua que tienen nuestras presas. Y nuestros ríos están bajando, como bien informaron acá el director del INDRI, con muy poco caudal. De su lado, el director del INDRI dijo que esta reunión se dio por iniciativa suya y que mañana presentará al presidente Medina el informe que maneja el INDRI sobre la crisis de agua que afecta al país. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Cornelia.